La serie Supernova es otra de las producciones de Telepacífico nominadas a los premios India Catalina en la categoría de Mejor Producción Deportiva. Aquí les contamos cómo votar. En cinco capítulos, el equipo de producción de Supernova realizó un emocionante acercamiento al fútbol femenino desde la mirada de personas vinculadas con la evolución del mismo en un periodo que va de la década de los 70s hasta la actualidad. En este espacio quiero agradecerles al canal y al equipo colaborador con el que trabajamos, sobre todo a las mujeres que nos dieron su historia y que nos han hecho posible contar el fútbol desde la perspectiva femenina, desde esas historias tan como de horas de mujeres que han hecho posible brillar el fútbol colombiano como lo han hecho ellas. Votar por Supernova es muy sencillo, solo debe ingresar a la página de los premios indiacatalina.com. Haga clic en Selección ganadores público en general. Se abrirá un cuadro con la opción de ingresar correo electrónico y contraseña. Si no tiene una cuenta debe hacer clic en la opción Crear cuenta. La página le mostrará entonces un cuadro en el que usted debe suministrar datos como nombres, apellidos, correo electrónico, tipo de documento y el número, así como una contraseña segura que debe reconfirmar digitándola de nuevo. A continuación revise su correo, donde le llegará un código para verificar su cuenta. Haga clic en Validar correo, automáticamente volverá a la página de los premios indiacatalina, donde encontrará una notificación confirmando su correo. Esto indica que ya tiene una cuenta creada, podrá ingresar digitando su correo electrónico y su contraseña. Busque la categoría Mejor producción deportiva, allí encontrará Supernova. Vote y listo. Cada voto cuenta y cada voto emociona. Solo falta usted. Listo.